Mi función como dirigente y militante del Partido Nacionalista terminó cuando ganó el presidente de Yanta. Yo lo único que quería es que cumpla sus promesas y que se haga el cambio en el país, como él prometió. Pero siempre el celo de algunos dirigentes regionales siempre querían expulsarme del partido. Yo ya no aparecí nada, ni quería ningún cargo tampoco, a pesar que se ganó el partido. Pero siempre cuando he sido dirigente partidario siempre he estado en las luchas, siempre he estado presente en las protestas de mi provincia. Y de ahí, conforme había esas acciones, el pueblo se dio cuenta. Y hubo el congreso para formar el comité del frente de defensa, el frente de defensa de la provincia. Y donde fui elegido, presidente del frente de defensa. Y donde automáticamente me desligué de todo tema partidario político y me dediqué al 100% al trabajo social, dirigencial de organización de mi provincia para poder enfrentar los problemas que se nos avecinaban. Y como parte del frente de defensa y ex militante nacionalista, ¿cómo ves tú a Ollanta Humala en relación al tema de la minería y a la cocha en este momento? Totalmente he cambiado. No es el mismo Ollanta que nos daba los mensajes de que debemos, no era el mismo mensaje que nos daba cuando éramos partidarios, dirigentes, donde decía que cuando haya un problema en sus pueblos salgan a las calles a hacer paros, a hacer movilizaciones. Ahí voy a estar yo con ustedes, no sé si a Ollanta, defiendan sus intereses, defiendan sus derechos. Pero hoy se ha olvidado totalmente, se ha transformado totalmente, es desconocido. No, y para nosotros es una traición lo que está haciendo ahora, que no hace caso a su pueblo. No sé qué es lo que pasa, no puedo calificar qué es lo que ha sucedido, si lo han comprado su conciencia, si es que lo tienen secuestrado los grupos de poder. El hecho es que él como presidente de la república debe poner orden y debe actuar, y las políticas de gobierno que él plantee debe ser en favor de nosotros, del pueblo, que lo apoyamos al 100% para poder lograr ese cambio en nuestra patria. Y ahora estamos al frente de esta lucha en defensa de nuestra agua y en defensa de mi provincia. Nosotros estamos decididos a una lucha frontal contra Yanacocha, contra el gobierno, quien sea, porque eso fue el compromiso que yo hice cuando me eligieron presidente del frente de la agencia.